Esta silla es una silla anfibia, que es para que puedan tener contacto con el mar y entrar al mar, bueno, no solamente gente discapacitada, sino gente con movilidad reducida. Vamos a contar ahora con dos sillas. Esta es una donación que hizo el Ministerio de Salud de la provincia, en conjunto con Chubut Deportes, y que la vamos a poner a disposición. Hoy ya le hicimos entrega a los guardavidas y que se va a estar manejando en la zona donde tenemos los baños también para discapacitados, en donde tenemos la rampa y que es el puesto número 18, si mal no recuerdo. Finalmente no se avanzó en la utilización de la plata del bono para gastos corrientes. ¿Le llamó la atención? Porque, bueno, parecía que estaba todo dado para que esto ocurra. Sí, la verdad que sí me llamó la atención porque, bueno, los diputados del Frente para la Victoria en su momento habían acompañado, habíamos tenido una reunión de todos los intendentes con ellos justamente para que se pueda utilizar estos fondos para gastos corrientes. La verdad que sí me llamó la atención. La verdad que no he tenido comunicación, no he hablado todavía con ninguno de los diputados. Entonces, cuando pueda lo voy a hacer, pero bueno, yo creo que también ellos pusieron ya mucho de su parte. Digamos que esto fue, me parece, muy manoseado. Yo creo que lo que corresponde, me parece, o lo que están esperando, o lo que esperamos, es que el señor gobernador retire el veto. Yo creo que se soluciona de esa manera. Pero, bueno, la verdad que nosotros siempre dijimos que el dinero proveniente de este bono lo vamos a invertir en obras. No queremos, digamos, cambiar el destino ni dejar de hacer obras por el uso de estos fondos para gastos corrientes. Pero sí también es una buena herramienta que por ahí podríamos tener nosotros los intendentes en épocas de crisis como la que se está viviendo para hacer una ingeniería financiera y poder coordinar y que los empleados municipales puedan cobrar los primeros días del mes.